En este video vamos a aprender más sobre el sistema integrado de gestión y los subsistemas que lo componen. El sistema fue aprobado mediante la resolución 168 del 14 de marzo de 2017 y está compuesto por seis, pueden ser subsistemas, alas de acción. 1. El subsistema de gestión de calidad, cuyo propósito es asegurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía con productos y servicios que cumplan tanto sus necesidades como los requisitos legales establecidos. 2. El subsistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que busca gestionar y controlar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a través de un ambiente laboral sano que permita el mejoramiento del desempeño de la unidad de restitución de tierras y la calidad de vida de los servidores públicos, contratistas y subcontratistas. 3. El subsistema de gestión ambiental. Este subsistema se encarga de controlar los impactos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios que desarrolla la unidad, con el fin de promover el desarrollo sostenible. 4. El subsistema de gestión de la seguridad de la información SGSI que administra los activos de información requeridos para garantizar la sostenibilidad y el éxito de la entidad y para minimizar los impactos por la pérdidas de confidencialidad, indisponibilidad o corrupción de la información. 5. El subsistema de control interno SCI que garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales articulados con el objeto social y su marco legal, por medio de los procesos y mecanismo de control a la estrategia. Controla la gestión y controla la evaluación de la entidad. Y 6. El subsistema de gestión documental que define e implementa políticas que aseguren el ciclo vital del documento. Desde su generación hasta la eficiente recuperación de la documentación. Cada sistema de gestión cuenta con un líder o coordinador que garantiza el cumplimiento de los procesos del área. Los líderes tienen la responsabilidad y autoridad para establecer las directrices a seguir en su área. Todos, a su vez, trabajamos por construir una entidad más fuerte y funcional para las víctimas. Gracias. Gracias. Gracias.